Si comen lo mismo a diario y lo comen demasiado Deja alguien que no se antoja Por bueno que sea el tatillo, por bien que sea el muñeco Hay que cambiarle de ropa Por bueno que sea lo bueno, por bello que sea lo bello Hasta la ley es la casa Piensa lo que digo y verás si de acuerdo vas a estar que le debes de cambiar Piensa lo que digo y verás si de acuerdo vas a estar que le debes de cambiar Si estás casado se hace tiempo debes cambiarle sabor al caldo Porque el sabor y la variación es tan lo sabroso Hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle, hay que cambiarle, hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle, hay que cambiarle, hay que cambiarle sabor al caldo Si comen lo mismo a diario y lo comen demasiado Llega alguien que no se antoja Por bueno que sea el tatillo, por bien que sea el muñeco Hay que cambiarle de ropa Por bueno que sea lo bueno, por bello que sea lo bello Hasta la ley es la casa Piensa lo que digo y verás si de acuerdo vas a estar que le debes de cambiar Piensa lo que digo y verás si de acuerdo vas a estar que le debes de cambiar Si estás casado que hace tiempo debes cambiarle sabor al caldo Porque el sabor y la variación es tan lo sabroso Hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle, hay que cambiarle, hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle, hay que cambiarle, hay que cambiarle sabor al caldo Si estás casado que hace tiempo debes cambiarle sabor al caldo Si estás casado que hace tiempo debes cambiarle sabor al caldo Hay que cambiarle el sabor y la variación es tan lo sabroso Hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle, hay que cambiarle, hay que cambiarle de vez en cuando Hay que cambiarle, hay que cambiarle sabor al caldo Y esta motivación papá Y esta es tu radio Y esto 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 es tu radio